El pasado domingo, los setarras organizaron otro aquelarre propagandístico, esta vez en Alsasua. Allí se reunieron un certerar de terroristas que ya han cumplido sus penas o que han cometido terribles delitos, pero que ya han prescrito. Y ni uno solo de esos terroristas ha anunciado su abandono de la banda, ni se ha arrepentido de su militancia y de sus crímenes. Y, por supuesto, ninguno ha mostrado la menor intención de colaborar con la justicia. En definitiva, todo el acto era una farsa organizada por ETA. Pero, pese a que el informe de la Guardia Civil sostenía que estaba diseñado por la propia ETA, el acto se celebró. Pero lo que pretendía ser un acto de propaganda etarra se ha convertido en una emocionante reivindicación de libertad y de justicia, gracias a tres mujeres valientes, miembros de COVIDE, colectivo de víctimas del terrorismo, que se presentaron allí, dispuestas a plantar cara a los terroristas, interpelándoles y mostrando carteles que decían Condenad el terrorismo. Aclarad los asesinatos. Consuelo Ordóñez, Laura Martín y Conchi Fernández llegaron hasta el lugar donde se concentraban los etarras para entregarles una lista con los 400 asesinatos que todavía no se han resuelto y para pedirles que condenaran el terrorismo. Si es verdad que ya no quieren ser más una banda terrorista, pues ahí tenían una magnífica oportunidad de demostrarlo. Y ya hemos visto cómo la cínica respuesta de los etarras ha sido acusar a esas tres heroicas mujeres de no querer la paz en el País Vasco. Pues la actuación de estas tres mujeres valientes es un magnífico ejemplo para todos y un motivo de esperanza frente a los cobardes que quieren mirar para otro lado cuando se trata del fin de ETA. Mujeres tenían que ser Ernesto.